Música Bajo, pero en el frente, desde el comité Se firmó otro convenio, solo queda protegido señor Nadie trabaja ya ocho horas, y 36 como dos abuelos Volta a tus delegados, no te quejes luego ¿Qué más te va? Vente aquí un poco más Si no hay nada que vayas a hacer, quema tu despido Sin romperte aquí una luna, y en el próximo curro Todo seguirá igual, es un extraño el tan lado Solo, lo aplicao, tú no eres nada de eso Para salir de trabajar ¿Qué más te da que mientras estés dentro? Eh, no defiendas ni tu dignidad Están y yo, el ambiente, la gente al aspecto Va a esperar tal vez que es lo mejor Bocándole lo que saca de ella Vení creando tu retrato, con más horas y jugar Con las bandas más contra la pared Y a mí los hijos está seducion Habla de sindicato, no estás en ninguno de ellos De diez de gigantescos, aunque sea con el ultradero Vitorias para empresarios, llenas de telediario Nosotros gritando, tu rebaño te corremos Y se va con el sol, ya está muy oscuro Solo es otro, no nos pasa, vemos el invierno Bajo cero en el frente Y sin novedad Sigue a lo tuyo Solo que te orará Bajo cero en el frente 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 Y sin novedad